Baila que baila el caporal que dejaste ayer por el carnaval Mis cascabeles vieron pasar, tanto sufrir, tanto penar Baila que baila el caporal que dejaste ayer con tanta maldad Tuiste la reina del caporal, de mi sufrir, de mi penar Dice la gente que por ahí, te burlas de lo que di Dice la gente que por ahí, te burlas de lo que di Y diles que tienes tu la razón, y que me muero por ti Y diles que tienes tu la razón, y que me muero por ti Mírame y no te arrepientas, de lo que pudiste ser